Comdesign, el primer centro de interiorismo y arte en Tarija, hoy abre sus puertas para que la población pueda conocer el trabajo de profesionales en el diseño, que combinan la funcionalidad y la estética para cada espacio del hogar. Comdesign va a ser el primer centro de arquitectura e interiorismo de Tarija. Hoy es la inauguración, ahora es 19.06. Hacemos la invitación a toda la población que puedan visitarnos. El proyecto en realidad es una fusión, es una sinergia entre empresa, profesional, artista y artesán. Se va a poder apreciar los espacios de inspiración que estamos creando, todos los espacios que debe tener una casa, una sala, una cocina, un dormitorio, justamente ahorita estamos donde está el dormitorio. También tenemos una galería de arte donde los artistas van a poder mostrar su trabajo. Mediante las sinergias estratégicas queremos llegar al cliente final. Esta alianza también tiene el objetivo de impulsar la economía local, dando espacios a artesanos que trabajan con diferentes materiales, incluyendo también a quienes se capacitaron en los centros CAP municipales. Están tres artistas, estamos con seis artistas de Tarija y estamos con dos artistas de La Paz y uno de Cochabamba. Son ocho artistas. La población va a poder venir y ver y apreciar la creatividad y el talento que tiene Tarija para poder, obviamente, llevar a sus hogares. Estamos trabajando también con los artesanos, que es bien importante, que es otro sector que vamos a dar apoyo, con los profesionales y con las empresas, capacitándoles para que el producto que ellos desarrollen se agregue valor y puedan exponerse en estos espacios. Se van a exponer de los centros CAP, algunos productos que ellos han desarrollado en su capacitación, que eso es un apoyo de la alcaldía. También tenemos algunos artesanos como carpinteros, también en el rubro de madera, que igual van a poder exhibir algunos trabajos. Todo a base a diseño interior y que estos productos se puedan aplicar en nuestros espacios. Home Design se consolida como una iniciativa de alianza entre toda la cadena de emprendimientos relacionados con el diseño de interiores para reactivar la economía de todo el sector. Su fundadora invitó a la inauguración que se realizará hoy a las 7 de la noche. Hoy va a ser la inauguración a las 7 de la noche en la avenida La Paz, al lado del Banco Unión. Se van a dar cuenta, ahí está el letrero Home Design. Ya también vamos a contar con la presencia de autoridades, como el alcalde, la alcaldesa nos va a acompañar en este momento, y también todo lo que es la Secretaría de Desarrollo Productivo. Todos los productos van a estar a la venta. Aquí todos los productos se hacen a diseño, es diseño exclusivo. Si ustedes van a poder ver los espacios, se hacen muebles a diseño, que la empresa mobiliar los está realizando, ya sea para los dormitorios, ya sea para el tema de la cocina, y también el tema para el dormitorio, los del CAVE van a traer lo que es el tema del edredón, todo van a estar a la venta. Vamos a apoyar a que los artesanos también puedan vender su producto, pero de una forma más adecuada, de una forma más a nivel de interiorismo.